¿Petro? ¿Quién no lo deja gobernar? Miremos algunas de muchas personas y situaciones que no lo dejan gobernar. Verónica Alcocer, Nicolás Petro, Juan Fernando Petro, Laura Saravia, Armando Benetti, su inéctitud para nombrar ministros y altos funcionarios, su capacidad para dilapiar los recursos públicos, sus ausencias permanentes, sus erráticas decisiones, sus discursos ridículos, su viajadera por todo el mundo para salvar al planeta, sus peleas con los empresarios, su afán de destruir lo bueno que hemos logrado para imponer reformas nefastas, su angustia permanente por lo que estará pasando en Twitter para replicar, contestar y cazar peleas, sus afanes de involucrar a Antonella como escudo humano para dependerse de opiniones válidas de quienes están ofendidos con él, su capacidad de echar y reenganchar funcionarios sobre los que recaen dudas, su paranoia, sus contuvinos llamados a la primera línea para incendiar al país, su permanente intromisión en asuntos internos de otros países y gobiernos, su evidente nazismo antisemita, su incoherencia entre disfrute de una vida llena de extravagantes lujos y la solicitud de austeridad al pueblo, su interés en favorecer a los bandidos por encima de la gente buena, sus permanentes ataques a la prensa que habla de todo lo que sucede en su gobierno, sin ser selectiva entre lo bueno, lo malo y lo feo de su administración, su interés en reelegirse por sí mismo o por intercuesta persona sin haber empezado a gobernar, la campaña prematura de la elección que él ya empezó, acostumbrado a no respetar la fecha de inicio y fin de campañas, sus permanentes amenazas al sistema judicial y a los ejes de control, las peleas que caza con las otras ramas del poder, los ataques a la oposición que a veces ponen en evidente peligro a sus opositores, sus adicciones, vicios a enfermedades, sus alianzas con dictaduras de pastas, sus políticas que acaban con la economía, por ejemplo, la energética, sus metidas de pata con Israel, Estados Unidos, el rey de España, Milley, Bukele y otras grandes personalidades, el incumplimiento a sus principales promesas de campaña, el abandono a sus electores, el precario apoyo que el pueblo le está dando, sus afanes de venganza politiquera, sus discursos en estado de hebrea, su cambiar a ministros por otros cada vez peores, su capacidad y la de sus cercanos de tener varios escándalos al día, cada día, y muchos otros temas y personas que de seguir enumerando no tendría tiempo de hacer cosas distintas. Si es cierto, no lo dejan gobernar.